Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Ojalá en ser de esta ciudad. Gloria a Cristo, el Señor. Gloria a Cristo, gloria al 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 Señor. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, 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 gloria al Señor. Que felicidad es vivir en la iglesia. Nuestra alma se llena de alegría y de contentamiento, porque Dios nos guarda en su pueblo. Porque Dios nos concede esta hermosa esperanza. Nuestra alma se llena de alegría y de contentamiento, gloria al Señor. Nuestra alma se llena de alegría y de contentamiento, gloria al Señor. Nuestra alma se llena de alegría y de contentamiento, gloria al Señor. Nuestra alma se llena de alegría y de contentamiento, gloria al Señor. Nuestra alma se llena de alegría y de contentamiento, gloria al Señor. Nuestra alma se llena de alegría y de contentamiento, gloria al Señor. Nuestra alma se llena de alegría y de contentamiento, gloria al Señor. ¡Gracias!